Descubrí lo mejor que yo vivo hasta hoy Poder amarte así, necesitarme así Está loco mi amor, pero estoy Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Entiende de tu mirada Y tu voz en el concesador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Toma mi cuenta, hazme la cuenta Hoy te he sentido a romperme tu corazón Hoy entre los dos, mirada que sello Una rosa, una clara señal Sutil provocación, mediante entre yo y yo Con un árbol de complicidad De pronto en un rincón, me dijo esta ocasión Esta vez no podrás escapar Que grande desilusión, una equivocación Que atraparte sin dolor Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Enfierce de tu mirada Y tu voz en el concesador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Loco por tu amor Tómame cuenta, hazme la cuenta Hoy te he sentido a la cuenta Hoy te he sentido a romperme tu corazón Salgo a la tarde Y en sentir, no como ni duermo Y en sentir, no me concentro en mi libro Estoy distraído Y en sentir, no me pasa Por vivir así Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Enfierce de tu mirada Y tu voz en el concesador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame cuenta, hazme la cuenta Hoy te he sentido a romperme tu corazón Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Enfierce de tu mirada Y tu voz en el concesador Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame cuenta, hazme la cuenta Hoy te he sentido a romperme tu corazón